El siguiente programa es propiedad exclusiva de sus autores. El canal Sonson TV no se hace responsable de su contenido. Hola, estamos en Alcaldía, cerca de usted. Como siempre, diferentes temáticas que tienen que ver con Sonson, con su gente, con los proyectos de la administración municipal y todo lo que se está gestando por una mejor calidad de vida de los sonsoneños. Hoy nos sentimos orgullosos de ocupar primeros sitiales en temas de educación a nivel departamental. Recientemente fueron reconocidos un docente y una institución educativa por ese liderazgo, por ese trabajo que con el apoyo de la Secretaría de Educación y la administración municipal se ha venido fortaleciendo. Veamos quiénes son los invitados de nuestro alcalde Dioselio Bedoya López. Esta es la Alcaldía, cerca de usted. Bienvenidos y bienvenidas. Queridos televidentes, qué bueno poder llegar hasta cada uno de sus hogares, poder compartir con ustedes experiencias, proyectos y procesos que nos demuestran de que el éxito es posible. Gracias a Dios, gracias a María Santísima por permitirnos la vida, por permitirnos la salud y por permitirnos la voluntad para poder seguir trabajando. En estas entrevistas y en estos conversatorios hemos compartido varias experiencias. Hoy tenemos una muy linda, muy bonita, y nos vamos a llenar, este despacho, se llenó hoy de niños y de niñas, de una de las veredas, la vereda El Rodeo. Está la vereda El Rodeo, recuerden, estimados televidentes, que está hacia el corregimiento de los medios. ¿Y por qué los invitamos y por qué las invitamos hoy? Hay un acto muy importante. Sonson, Sonson, fue elegido en todo el departamento como una de las mejores instituciones educativas, la mejor del Oriente Antioqueño. Pero, como yo sé menos que el profesor William Orozco Gómez, vamos a invitarlo para que le dé un saludito a los estimados televidentes. Muchas gracias, alcalde. Definitivamente el hecho de estar acá es una gran bendición y sobre todo estar contando buenas noticias, porque, como lo dijo el alcalde, la semana pasada recibimos dos reconocimientos en el marco del Premio Antioquia de la Más Educada, mejor centro educativo rural de todo el departamento y mejor experiencia docente de la subregión oriente antioqueña. Inicimos, profe, de dónde surgió esa idea. ¿En qué momento pensó usted y pensaron los alumnos y las alumnas de que allá en El Rodeo podía estar el mejor centro? Bueno, alcalde, cada municipio tiene una opción, un centro educativo rural para concursar y, pues, por la convocatoria del jefe de núcleo, el centro educativo rural El Rodeo fue el encargado de representar a Sonsón este año. Nosotros elaboramos un texto, que es una postulación escrita, donde sistematizamos todas las experiencias, todos los proyectos, hablamos un poquito acerca de cómo direccionamos la formación de ese proyecto educativo institucional y nosotros lo hicimos más por un ejercicio, porque sabemos que en el marco de ese premio recibimos una retroalimentación. Entonces, lo hicimos más por ese lado, para recibir una retroalimentación que nos permitiera mejorar en nuestro quehacer diario. Nunca imaginamos, pues, que íbamos a llegar tan lejos, porque igual es, al ser un proceso donde son 125 municipios, pues, se iban eliminando escuelas en diferentes etapas, hasta que finalmente, pues, fueron seleccionadas unas instituciones para ser visitadas por un grupo de expertos de la Gobernación de Antioquia, la Universidad de Antioquia, la Universidad de Afid, la Universidad Pontificia Bolivariana. Entonces, en ese momento llegaron al establecimiento a verificar si todo eso que se había escrito, pues, correspondía con la realidad. Nuestro proyecto de formación se llama Sembrando Semillas de Esperanza. Que es muy importante. ¿Por qué Sembrando Semillas de Esperanza? Porque, precisamente, con todos estos niños que están hoy acá con nosotros y con toda esta comunidad, que, pues, recibieron, digamos, o, pues, sufrieron grandes de las secuelas generadas por la violencia, por los conflictos bélicos. Todavía es momento, alcalde, de sembrar una semilla de esperanza con esta comunidad. Cuando usted llegó a la institución educativa, teníamos problemas. Con el invierno, había amenaza de que un derrumbe se pudiera llevar a la escuela, la tuvieron que evacuar, estuvieron estudiando. Con estos niños y niñas, les tocó estudiar bajo la carpa, ¿cierto? Y el amenaza, ¿y cómo superó usted todo eso para poder hoy, después de que era una escuela que posiblemente se fuera, poder decir hoy que es la mejor institución educativa? Bueno, pues, alcalde, sorpresas nos da la vida, pero yo pienso que más que un verbo conjugado en primera persona, de que yo hice, es un verbo conjugado en primera persona, pero del plural, nosotros hicimos. Con todos estos niños... Con todos estos niños, con estos padres de familia, con toda esa comunidad, logramos, por supuesto, superar esa gran dificultad en términos de infraestructura, porque como lo dijo el alcalde, teníamos una dificultad y pues estábamos ya trabajando, ya nos habían desalojado, posiblemente la escuela podría haber sido cerrada, porque la situación de infraestructura era, pues, deficiente, pero con el... Estaba ya cerrada. Cuando yo llegué a la alcaldía prácticamente estaba cerrada. Estábamos en una carpa. Pero, alcalde, definitivamente yo pienso que cuando reconocemos que las comunidades rurales tienen una experiencia valiosa, un saber popular, que hay que reconocerlo, y cuando se fortalece el tejido social de esas comunidades, se pueden lograr esos cambios y esas transformaciones. Entonces, eso es lo que hemos realizado, alcalde. Entonces, trabajaron, algún día surgió la idea, trabajaron el proyecto, lo mandaron a la gobernación de Antioquia, vino un supervisor, una supervisora, a conocer la comunidad y arrancó con todo ese proceso. Vámonos a hablar con los niños, con los alumnos y con las alumnas, los y las que le ayudaron a usted para que saliera adelante. Claro que aquí faltan los papás y las mamás. Uno de los alumnos de esos alumnos grandes, grandotes de allá, más o menos con la estatura del alcalde. No, mentira, usted no es tan alto, ¿verdad? Ese alcalde es muy gigante, ¿no? ¿A ustedes qué sintió usted cuando le dijeron que había posibilidad de que su institución educativa ganara ese premio al lado del profesor? Me puse muy alegre. Y usted, cuénteme, a ver usted cómo le ayudó al profesor, ¿ah? Cuando fueron a visitarnos, a hacer lo mejor posible. ¿Y qué sintieron ustedes cuando dijeron que debían viajar a Medellín? Una alegría. ¿Y qué les dieron y qué conoció el Medellín ahora que fue? Conocí el Metrocable. ¿Y en dónde estuvieron hospedados? Me dijeron que es que en el Dan Carton. Sí. ¿Cómo le pareció el hotel? ¿Chiquito así, pequeñito, como la casa suya o como la casa mía? No, grande. ¿Y usted hoy qué siente cuando ya saben que su institución ganó el premio? Alegría saber que la escuela ganó un premio. ¿Y qué van a hacer con ese premio? Hacer cosas en la escuela. Cosas bonitas para mejorar. Bueno, Adriana, usted ya conocía Medellín, usted estuvo en Medellín, ¿cierto? Sí. ¿Ya conocía Medellín? No. ¿Cómo le pareció Medellín? Muy grande y bonito. Sí. ¿Y en dónde estuvieron? En el hotel y en el metro. ¿Y cómo les pareció? ¿Y cuando fuimos esa noche que iba a hacer la premiación, usted qué sintió? Una alegría. Dayana. Dayana, Dayana, ¿usted en qué grado está? En quinto. En quinto. ¿Ya? ¿Ahora ya terminó, ¿cierto? Profe, ¿y juiciosa o no? Es la personera. Ah, es nuestra personera. Sí. Pero qué maravilla. ¿Y usted ya sí conocía Medellín? No, yo sí no la conocía. ¿Cómo le pareció Medellín? Ay, es súper, o sea, eso es muy bueno. Cuéntele a los televidentes, cuéntele a los televidentes lo que usted conoció en Medellín, personera. No, pues conocí el metro, el metrocable, un hotel que es súper. ¿Y el ascensor? ¿Cómo le pareció? Ay, no. ¿Qué sintió cuando iba a montar primera vez en ascensor? Yo lo sé. Sentí con muchos nervios, no sé. ¿Y cuando fue a montar en el metrocable y en el metro? No, sí, sí, yo como que estaba más relajada, más bueno. ¿Cuándo usted, cuando ya iban a decir que son son, que su institución, usted qué sintió? Ay, yo sentí con muchos nervios, yo era toda nerviosa y ya cuando, cuando dijeron que la escuela de nosotros ya había ganado, eso fue una emoción súper, impresionante. Antioquia la más educada, qué bueno. Gracias al señor gobernador y al señor secretario de educación del departamento y gracias, después de Dios, a ustedes, con este profesor amigo que se dedican a trabajar para hacer la mejor. Vamos a hacer un pequeño corte y ahora retornamos. Se han venido fortaleciendo en los últimos días los empresarios y todos los que tienen que ver con el sector turístico. De alguna manera, prestar un mejor servicio es la intención. Para eso, la gobernación de Antioquia ha venido a través de una consultoría apoyando este tipo de cadenas en el municipio de Sonzón. En esta gestión que ha hecho la administración municipal, veamos cómo avanza este proceso para fortalecer a Sonzón como destino turístico.